Compromiso. Compromiso con nuestros pacientes, su salud, el entorno. Por este compromiso que nos distingue, Médica Campestre implementó el programa Comprometidos con su salud, un estricto protocolo de limpieza y desinfección contra COVID-19. Quien nos visita se siente totalmente protegido porque los accesos están equipados con un topem automatizado para la toma de temperatura y aplicación de gel desinfectante. La entrada y la salida a nuestras instalaciones están separadas y nuestro personal usa permanentemente el cubrebocas. Para su facilidad, contamos con un código QR que da a conocer el reglamento y nuestro aviso de privacidad. Para registrar el ingreso, se proporcionan bolígrafos desinfectados. Cada habitación ofrece kits que incluyen cubrebocas y alcohol en gel. Ahí mismo, los usuarios reciben ropa higienizada y sellada. Los controles de la televisión y el aire acondicionado están debidamente sanitizados, etiquetados y empaquetados para su entrega. La revisión y servicios previos de mantenimiento y sanitización incluyen limpieza general, desinfección con ácido peracético, colocación de sellos de seguridad en ropa, blancos, camas y toallas. Al finalizar el procedimiento, se indica el cumplimiento de este proceso con un sello de seguridad en la puerta. Además, en todas las áreas comunes, pasillos, escaleras y ascensores, se aplica una película antiviral y antibacteriana. El área de caja lo recibe con acrílicos de separación y la superficie se desinfectan constantemente. Hoy y siempre, para médica campestre, lo más importante es su salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!